Y vamos con el número uno del podio de Jose, aquí lo tengo, a Jose inquieto porque has traído buena compañía, ¿no Jose? Pues he traído muy buena compañía y es que yo en las carreras siempre digo, running tiene magia, y magia tiene running. Parece que no tenga mucho sentido, pero hoy va a coger mucho sentido porque tenemos un invitado muy especial, y hasta ahí os puedo leer, Rubén Aparisi. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Buenas noches. Muy bien. ¿Qué has preparado hoy? Un número muy especial, vamos a conectarnos con unos corresponsales. Unos corresponsales, con conexión en directo y todo. Pues va a encantar, bueno, en directo, ahora lo veremos. Entonces si estamos listos, vamos a conectarnos con ellos, si estamos listos nuestros compañeros de realización. Ah, ahí están. Mira los que guapos. Hola, estamos aquí en directo en el Ciutadeo. En directo, pero eso está grabado, Rubén. Sí, está grabado, pero el programa se ha diferido, entonces diferido y diferido se compensa y se consigue en directo. Sí, té molt de sentit això. A més, el cable no está conectado y sin aquello es madre meua. Bueno, ¿qué tal, Rubén? Muy bien. ¿Tú qué tal, Rubén? Bé, muy bien. Bien que estamos aquí, ¿eh? Yo sé, calla, que los tu turno. Si no, en casa te lo mismo. Había pensado hacer un número de magia a distancia. ¿Es fuerte o no? Sí, muy fuerte. Bueno, ¿necesitas una baralla de cartas aquí o ahí en el plato? Pues está, yo sé, Vicente Semperé y yo. Ah, Vicente Semperé, sí. Ah, sí. ¿Veus el programa? T'agrada? Sí, veig el programa tots els matins, mentre es de juny. Pues sí, es dimacho, sin ver la nit, Rubén. Bueno, una baralla de cartes, ¿sens? Sí, una baralla de cartes. Una baralla, mescla. Ensenya, això sí, que totes les cartes són diferents, a càmera. Realització, a l'altre Rubén, ara. Gràcies. Totes les cartes. Totes les cartes són diferents. Una baralla de póquer, de as a rey, piques treballs, corsi, diamants. Ah, sí. Entonces, Vicente agarra una carta, ¿vale? La que tú agarra una carta. Exacte, la que tú vingues. Cuidado, eh. Perfecte. I li l'ensenyes a càmera, perquè la vegin en casa les més de 30 persones que mos deuen estar seguint. Cabro, l'ensenyes. Perfecte. I Vicente, recorda-la tu també, ¿vale? T'agrada això? La vols canviar? No, perfecte, perfecte. No la vols canviar. En la tele mai la volen canviar. No s'atrevem. Estan preocupats pel temps i tot això. Bueno, Vicente, fica-la per mig de la baralla. Mescla Rubén perquè quede ben perduda. Ui, perdón. Perdón. Que si te han caigut les cartes, Rubén, tío, que torpe eres. Torpe, pues, si no, tú y fesos. Cuando quieras, yo te doy algo. Vale, vale, vale. Me ayudo, me ayudo. Está nervioso el chaval, está en la tele y tal. En caso de lo mismo, no ayuda nada. Bueno, va. Rubén, te has dixiat una. Uy, perdón. Ahí está, perfecte. Bueno, anem allà, Rubén. Com m'havia ensayat, mira, esta va ser la teva zona. Vale. Estàs preparat? Vinga, va. Una, dos, tres, tira les cartes. Una carta, una carta a través del monitor. A través. I no és altra, Vicent. Tu recordaràs... que el 4 de rombos que Vicent ha seleccionat. Grande, Rubén. Espera, Isa. Perfecte. Espera, 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 que encara lo podem fer més impressionant. Vicent, podem fer en una carta que no siga física, una carta que no puguem saber, que estigues sols en el teu cap. De la baralla de póker. Sí, gràcies per l'aclariment, Rubén. Interès. Però no me talles ara el ritme, que ara ve el clímax. Vicent, si has pensat una carta, tens una en el teu cap, perfecte, pensa en ella. Perquè no sé si sabeu fijar. Què jo sé? Així al meu costat, està molt callaet. Cosa rara, perquè jo sé normal no calla ni baix de l'aigua. Però això és speaker. Jo sé està callaet perquè no pot parlar. Perquè hi ha una cosa que li ho impedís. Una carta a dins de la seva boca. Madre mía, que tio, massa asqueroso. Muy asco, un asco, eh? Perdona. Vicent, per primera vegada, quina era la carta que havies pensat? Aquest soles tu saps. Jo he pensat el 7 de trèvols. Perdona, dile ara. 7 de trèvols. 7 de trèvols. No es posible. Exactamente, 7 de trèvols que Vicent havia pensat. Sí, senyor, el 7 de trèvols que havies pensat. Mira, a nostres corresponsals celebren. ¡Eeeeh! 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 Bueno, ahora sí, sacó mi adén. Moltíssimes gracias, Rubén. A tú, Rubén. Moltíssimes gracias, Josep. Eh, de nada, güey. Josep, nos vemos en casa. Vale, vale. Muchas gracias. Vicent, gracias también. Gracias, Vicent. Adiós, chicos. Chao. Adiós. Bueno, espectacular, eh. O sea, pues, Chure, que… ¿Qué, qué? Esto no estaba preparado. O sea, yo había pensado esa carta. ¿Qué tal? ¿Tara la edad? Bueno, enhorabona. Ya me dirás… Qué bonito es Fer Televisión. Me encanta. Bueno, Josep, gracias por traernos este… Yo he flipado igual, eh. Yo grabé y luego no sabía lo que iba a hacer. Flipante. Esto sabe.